Ingredientes para esta receta Una taza de arroz Aquí la tenemos parte arriba No vamos a utilizar medidas porque Les enseñaré a hacer el arroz a su gusto Al ojo Aceitico de oliva de su preferencia Sal Agua Y por supuesto un buen caldero Para cocinar el arroz Lo primero que vamos a echar es aceite Ya cuando el aceite caliente bien Echamos el arroz y lo sofreímos En aquí el arrocito Meneamos, meneamos e incorporamos Ya después que meneamos Que ya el arroz está un poco sofrito Después de uno o dos minutos meneando Entonces agregamos el agua Aquí es el punto donde no necesitamos medidas Les enseñaré por qué Ponen Vamos a colocar de agua Justamente, justamente Solo Una cantidad Hasta que pase la superficie De la cantidad del arroz Ligeramente la superficie De la cantidad del arroz Y ahí le paramos El próximo paso es Menear Menear Y menear Durante uno o dos minutos Dejar reposar a fuego alto Hasta que seque el agua Miren, miren Fíjense cómo va secando ¿Verdad? Es el momento de que le echen la sal Al gusto Y dejen secar por completo El arroz A fuego alto Miren ya cómo ha secado Completamente En este momento Hacemos una especie De montañita ¿Verdad? Y ahora sí es el momento Perfecto para bajar el fuego Bien bajito Y tapar durante Diez o quince minutos Aquí tenemos nuestro arroz tapado Recuerden No importa la cantidad De arroz que vayan a hacer El agua Simplemente La dejan Un poco Ligeramente Un poco más Alta De la superficie Del arroz Fuego bajito Después de que hayan pasado Los quince minutos Sin subir el fuego Señores Mantenemos el fuego Bajitico Entonces lo meneamos Lo volteamos Y tapamos Por cinco A diez minutos Más Aquí está señores Ya volteamos el arroz ¿Verdad? Lo tapamos Cinco A diez minutitos Más Y será el resultado Final De su arroz blanco Es aquí señores El resultado final De nuestro arroz Blanco Simple y sencillo Cocina Fácil 101 Si te gustó La receta La forma De la preparación No te olvides Suscribirte En mi canal Y darle like Gracias Y darle like Gracias.